Música Mi proyecto de investigación tiene como título La satisfacción laboral en docentes en el sistema educativo adventista ¿Y cuál es la intención de poder desarrollar este proyecto? Bueno, para empezar, estamos dentro de una línea de investigación conocida como música y sociedad Entonces, pues nos gusta saber, poder estudiar, conocer las causas y efectos que la música como fenómeno social puede ejercer en nuestros tiempos Y uno de estos efectos se da en la formación del profesorado que está capacitado para enseñar música en las escuelas Así que una vez que tenemos este panorama nos gustaría entonces conocer cómo se da el perfil laboral y cómo se da la dinámica laboral en las escuelas de educación básica del sistema adventista para cumplir con las funciones del maestro de música Entonces, dentro de este marco queremos hacer un diagnóstico situacional de los profesores conocer la situación laboral, la situación social y cómo la dinámica de estos espacios les permite realizar satisfactoriamente sus labores educativas Así que si te interesan estos temas, te interesa la forma en que estamos pensando abordar esta problemática, sería bueno que te unieras a esta investigación y con todo gusto podemos trabajar en la búsqueda de un perfil que le permita a los docentes de música ejercer con mayor calidad su trabajo en cada uno de estos espacios educativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!